bueno amigos pues aquí vamos nosotros miren aquí saludarlos todos aquí va maguita miren aquí vamos nosotros aquí va ahora manejando miren amigos esta es una gran bendición que dios lo bendiga a estas personas y pues llegamos aquí a este momento de tener un carrito hoy pues ahora iba manejando miren si ponete pebilla cuidado tiene un carro atrás vamos si así es si así es amigos así es amigos pues aquí vamos y primera vez que va manejando ahora miren hoy ya no es el pichirido bueno no es primera vez pues pero si se pone uno nervioso porque no estamos acostumbrados pues si aquí va maguita ya los muchachos van adelante en las motos allá nos están esperando así es si entonces ahí vamos pues entonces cuidado aquí vamos ya ya entramos al camino tercería dejamos el asfalto aquí vamos a abrir ah mira el camión de terrasería pa li vamos a manejar porque no te saliste del carril no y otra cosa que también en la calle sancha va más silencio más silencio pero tiene que estar pero cuando viene alguien tienes que estar ya brillando si si y otra cosa también de que no le puedes dar ligero porque también son vehículos grandes va pero se friegan si uno no lo cuida a quien no lo cuidar como digo la palabra solo dios y uno sabe como llega a tener las cosas si y lo que cuentan si no guarden si si así es yo quería que no hay que ponerle una vieja porque está pisado Ident figure cuidado ¿vieron los patiullos? ahorita te iban a... apurate aquí en el carro ya ¡Nos va a matar! tiene velocidad mi hija nos matamos a mi esperen siempre cuidado atrás, cuidado, atrás y un camión ya se cerca lo que pasa es que no lo eché, solo lo frené viene el camión ya atrás, no? está ya bien el lejos ah, ya si, cuidado ahí ya he tenido vidrio oscuro adelante mira, con el vidrio cerrado, que gran cabrón ah, con el vidrio cerrado un poquito ahí nomás cuidado ahí al centro, despacito, despacito ah, no, aquí si al centro despacito, despacio se rale a tu pellejo si, se rale a tu pellejo lo que pasa es que lo frené solo con motor no le metí cloche capaz que es la práctica pero hay que saber si si, así es si, así es si, es magia si, es magia dice magia ahí va ahí van los patojos, miren, es muy contento ay, en el camión mira este chico, mira este chico suelta el timojo, mira loco, eh ese camión debe quedar pasando aquí porque, aquel que viene allá aquel que viene allá, ahí está muy angosta la calle si, si quieres si, es que uno no está acostumbrado, pues y recuerde que es primera vez, ¿verdad? si si, si quieres de parar pero con el pie de vía que va a parar este derecho, ahí nomás bueno, mucho ahí nomás cuidado, no viene el camión mira, ahí no se apagó porque le metí cloche si, así es no tiene pie de vía cuidado no te va a ir para atrás desconectado y ahora ahí déjalo, oiga si mira que guapuche para echarle botón para echarle botón mucho no, no, no ahí ese botoncito va va rolando no, más ligero no yo que el camina mira que se pararon allá también fue la gran pucha va, mira esa que se pararon allá también mira, está duro eso fue la gran chucha vamos fijaos 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 atrás el camión ahí está atrás ahí está atrás vamos güey vamos fijaos 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 despacio fijaos fijaos no muy en la orilla fijaos ahí con las motos fijaos ahí no te vas a tirar mucho en la orilla ahí que miren eso de donde pasan pero fijaos 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 ahí y si pasa uno es que aquí estaba angostoso no venía pide no quería parar Es de... Vamos a pasar Como tienes que hacer la práctica amigo? Ah si Pero cuando el carro... El camino esta muy angosto Un mil veces que hace uno parar Si... Ya... Si... 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 Ahí esta adelante parece No esa No esa Es el hueé Bien hay un rojo ahí? No esa Ah no son esos Bien ahí esta ratón? Si pero es lo esa Ahí esta ratón también? Bien amigo Ahí esta ratón? Están volando creo yo Están volando Ah Volando Pensó que le pasó algo Al puto que hago Ahí viene el camión No hay mucho Oye Si dale despacio El camión ya se quedó parado Está comiendo Dame la placa No se apaga así Llevalo así despacitito Si Pero el clutch hay que llevarlo por cualquier cosa No es para Udirlo con freno Si Si Así es Si Así es Si No Voy a ver que Si ve eso Como digo es la primera vez Es decir Dos o tres veces que lo agarres Ya le vas agarrando el ritmo Si 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 No 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 어려 un carro no esta bueno, si da muchos, ni lo aceleraba uno cuando uno miraba ya iba hasta ya, porque es la clase de carro, como no estaba tan bueno también, si es cierto, así es amigo, así es amigos, van a ver el vídeo y comenten pues, si, no brinca o no, 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 si, no, oye que hay mucha huya atrás, como cuando viene un carro entre los dueños, 4 cilindros tiene tambien dijo, no hay de 4, esos son mas grandes, lo bueno que es carburado, esta perforado, no hay como decir, carburado, tiene carburado, si carburado, no hay carros infectados, si puede si, no hay carros, no hay carros, no hay carros, cuesta caminar, si, 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 este muchacho los compra, los compra y los revende, va, si, los revende, si, a veces van buscando como ganarle, va, pero, si, a veces no a todos, se les gana bastante, también, va, si sabes, el negocio, usted tiene que aprender, si, si, bueno amigos, les vamos al video por acá, esperemos que les guste, comenten ahí, gracias ahí, oren por nosotros, oren por este carro, que Dios nos acompañe, también va por primera vez, y que Dios nos cuide, y oren, pedimos una oración ahí, por medio de las amigas, y que Dios siempre anda con nosotros, y con ustedes también, se me cuidan, se me cuidan, adiós amigos, adiós, 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 adiós,